Yo soy Aparo Camacho Díaz, soy la directora del Equipo Uninorte del proyecto WSTN. Para mí uno de los aspectos más importantes como lecciones aprendidas que nos ha dejado este proyecto es un conocimiento mucho más amplio y profundo de lo que significa y de la importancia y todo lo que acarrea la brecha de género para nuestra sociedad. Tenemos un enorme reto que con este proyecto lo hemos comprendido más, lo hemos interiorizado más y ante esto hemos empezado a desarrollar iniciativas muy importantes que a pesar de ser actividades que se pudiesen mirar como más pequeñas, nos muestra que realmente nosotros podemos contribuir a disminuir esta brecha de género y con ello pues tratar de brindarle a la sociedad progreso mediante la actuación y el rol en que la mujer puede jugar en diferentes aspectos de la vida cotidiana, de la vida familiar, de la vida profesional, de la vida laboral. Mi nombre es Rita Peña Baena. Nos hicimos con este proyecto, conocimos más de esta problemática de muy poca participación de mujeres en el STEM. Pero lo más importante fue que nos dimos cuenta de que no era una problemática exclusiva de nuestra universidad o de nuestro país, digamoslo así, sino que es una problemática a nivel mundial y que muchas de nuestras compañeras del consorcio o universidades del consorcio viven este tipo de problemática.